Cuando quiere, donde quiere, donde quiere, donde quiere, donde quiere. El Abuelo y el Pehuen, canción que intenta de sobremanera para revalorizar, reconocer nuestras lenguas originarias. En este caso, el Mapudugum, el habla de la tierra, así se denomina el habla del Mapuche, el habla del hombre de la tierra, el habla de la gente de la tierra. Gracias por ver el video. Marí, marí, chula y mí, chique, che, soy yo, traigo esta canción. Mapudugum labor, mi abuelo me enseñó, con piñones y un pejuel, a contar hasta diez, y sembralo después. Música Quiñe e puxcela Son uno, dos y tres Melique, Chucayú Son cuatro, cinco, seis Regle, Pura y Ya Siete, ocho, nueve Y para terminar Diez pehuenes nacerá Marín, Marín, Marín Piñones y un pehuen Marín, Marín, Marín Y volverá a nacer Marín, Marín, Marín Piñones y un pehuen Marín, Marín, Marín Ayer murió el pehuen Por la ambición de aquel Que se niega a entender Que es nuestro hermano también Mi abuelo me llevó Hasta el pehuen aquel Con el nehuen del sol Contemos hasta diez Sembremolo después ¡Ey! 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 Son uno, dos y tres Son cuatro, cinco, seis Llegué por ahí ya Siete, ocho, nueve Y para terminar Diez pehúen es nacerá Marí, marí, marí Piñones, chumpe, lejue Marí, marí, marí Y volverá a nacer Marí, marí, marí Piñones y un pehúen Oh, 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 oh Amén Amén